las diferentes plataformas y medios que el Señor nos ha permitido en esta mañana, ¿verdad? Salir a través, ¿verdad? De esas ondas y esas frecuencias. Tenemos también la bendición de que el programa todos los viernes lo puedes ver también desde la comunidad de tu hogar, allí sentado en casita. En el canal 60.1 puedes ver el programa Conversando entre Mujeres Guerreras todos los viernes de las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y si a lo mejor al final del programa, ¿verdad? Te lo perdiste en algún momento que tuviste que levantarte de tu asiento, te recuerdo que todos los martes a las 8 de la noche está la retransmisión de este programa. Así que cada viernes el programa, ¿verdad? Que se da aquí en vivo a las 11 de la mañana lo puedes volver a ver todos los martes a las 8 de la noche en el canal 60.1 a través, ¿verdad? De la pantalla de tu televisor. Y también puedes buscar a través de la página Conversando entre Mujeres Guerreras cada uno de estos temas que siempre van a estar guardados ahí. No importa, ¿verdad? El tiempo que pase, puedes ir y, ¿verdad? Escuchar cada predica, cada estudio, cada entrevista, cada testimonio, cada programa en la página Conversando entre Mujeres Guerreras por Facebook Live. Así que en esta mañana poderosa del Señor. Antes de comenzar, tengo, ¿verdad?, muchos saludos que, ¿verdad?, quisiera aprovechar de dar en esta mañana. Saludos a mi amada familia guerrera, familia de sangre, ¿verdad? A mi esposo, Pedro de Jesús, que siempre hace posible este espacio. A mis hijos, Jeremy Rochelli, que están por ahí también por los estudios. También quiero enviar saludos cordiales a mi madre, María, biológica, mi hermana, también con el mismo nombre, María Paola. Y también a mi madre espiritual, Carmen Matos. También quiero saludar a todas esas mujeres guerreras de los diferentes grupos que siempre lo comparten, ¿verdad?, en las redes sociales. Y también quiero saludar en esta mañana del Señor, ¿verdad?, a los pastores Edgar Román y su esposa Ruth, que en esta mañana están de aniversario. En este día están celebrando de aniversario. Así que un abrazo, les amo en el amor del Señor. Y de parte de mi esposo, ¿verdad?, y de mi persona, les enviamos un fuerte abrazo y un saludo en este día que están de aniversario de bodas. Y también quiero saludar, ¿verdad?, a los pastores de la Iglesia Islander Christian Church, a Edgar Joel, a la pastora, ¿verdad?, Angelis Andrade, también a su amada congregación. Y también, ¿verdad?, quiero saludar a la pastora Marta Meléndez de la Iglesia Senda Antigua en Carolina, y también a esa amada congregación, que siempre está conectadita a través de este espacio, a Mari y a todas y cada una de esas colaboradoras que siempre, ¿verdad?, están con ellas y se conectan a este programa Conversando entre Mujeres Guerreras. Somos muchos los testimonios que hemos, ¿verdad?, recibido de damas que se conectan viernes tras viernes a este espacio y lo comparten, y le damos la gloria y la oración al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad de poder llevar, ¿verdad?, la palabra del Señor y esos testimonios que puedan fortalecer tu fe y levantar, ¿verdad?, a tu espíritu en esta mañana. Así que hoy tenemos un programa muy especial, un programa, ¿verdad?, donde también vas a encontrar esta bendición, Mujer Guerrera, que tú necesitas, ¿verdad?, y quiero que estés bien pendiente ahí para que tomes toda la información, busca un papel o un lápiz para que anotes y no te pierdas la bendición que en esta mañana el Señor te va, ¿verdad?, a entregar lo que está preparado para ti. También, rapidito, quiero hacer, ¿verdad?, la mención que la tienda, la boutique, debo decir, Princess Kingdom Boutique, está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, Princess Kingdom Boutique, la boutique de las princesas del reino. Tenemos allí trajes, faldas, perfumes, accesorios, carteras de marca, ¿verdad?, tacos, de todo para ti. Así que, mujer cristiana y todo tipo de mujer, tú que estás buscando esa prenda de ropa, ¿verdad?, que se adapte a ti, no quieres hacer fila, ¿verdad?, de esa larga fila o estar buscando estacionamiento, echa para acá. Estamos en Villas de Loíza, en la misma acera de la emisora Faro de Santidad, con el teléfono 787-37258-75. 787-37258-75, para que vengas acá y un trato personalizado, vas a tener una orientación, ¿verdad?, para completar tu outfit y vas a ser tratada como toda una princesa del reino. Y no solamente eso, también te lleva la oración y la bendición del Señor. Así que, qué mejor, ¿verdad?, que venir a un lugar donde vas a ser tratada como toda una princesa de Dios. Así que, te esperamos en Princess Kingdom Boutique, la boutique para las princesas del reino, con el teléfono 787-37258-75. Y ahora sí, en esta mañana del Señor, quiero presentar, ¿verdad?, al recurso que me acompaña. Ella, ¿verdad?, se llama Nadejka González, ella es trabajadora social, y ella pertenece, ¿verdad?, al Centro de Consejería KZ, que en esta mañana le enviamos saludos a Keila Angulo, que no pudo, ¿verdad?, en esta mañana estar con nosotros, propietaria, ¿verdad?, del centro, junto a su esposo. En esta mañana le enviamos un fuerte abrazo a la distancia, y próximamente también va a estar aquí en un momento dado. Pero en esta mañana tenemos la bendición de compartir con Nadejka, ¿verdad?, y quiero que salió a la audiencia. Nadejka. Saludos a todos, Dios les bendiga, gracias, ¿verdad?, por la oportunidad que nos dan de estar aquí en esta mañana, tan bonita del Señor, y para compartir información de todo lo que nosotros hacemos, y por supuesto, todo lo que tenemos que hacer para mejorar nuestras emociones y canalizar todas esas cosas, y sobre todo, la actividad que tenemos mañana, que más adelante vamos a hablar de eso. Amén, gloria al Señor. Así que, ¿verdad?, ¿qué les parece a todas y cada una de esas audiencias que está conectadita a que busquemos el texto bíblico base para comenzar a ver este programa? Así que a la distancia, tú que estás en casita, busca tu Biblia, tú que vienes en tu auto, puedes buscar una aplicación que contenga la palabra del Señor, y tú que estás en el Faro Chat, acompáñanos a leer juntos la palabra del Señor, que en esta mañana se encuentra en Hebreos capítulo 4, perdóname, Hebreos capítulo 4, verso 16, Hebreos capítulo 4, verso 16, y dice la palabra del Señor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Repetimos, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te presentamos, Señor, este programa Conversando entre Mujeres Guerreras, Señor. Te damos gracias, Padre, por toda, Señor, esa amada audiencia que está conectada, Señor, y la que eventualmente va a ver este video. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándole a la vida, Señor, que seas tú tocando los corazones, Señor, que seas tú, Señor, impactando, Señor, cada vida por el poder de tu palabra. Y nosotras nos encargaremos, monstruos, Dios mío, déjate toda la gloria y toda la honra porque sólo a usted le pertenece en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Y en esta mañana del Señor, ¿verdad?, como tú muy bien decías, está este centro de consejería que tiene muchos, muchos temas, ¿verdad?, y muchos talleres, debo decir, que son relacionados para la ayuda emocional y diferentes áreas, ¿verdad?, en lo que es del ser humano. Así que me gustaría que nos hablaras en esta mañana, ¿verdad?, qué es lo que tiene KZ, ¿verdad?, para las mujeres en esta mañana. Claro que sí, primero que todo, damos gracias al Señor nuevamente, pero sobre todo queremos dar gracias a nombre de Keila Isami. Keila Angulo y Samila Sen son los directores de esta agencia que han tenido a bien identificar en las poblaciones eclesiásticas y fuera de la iglesia también mucha necesidad emocional. La realidad es que Keila tiene una experiencia vasta en organización, ella fue presidenta de AJMI en algún momento de la organización de jóvenes, así que ya el expertise está. Así que ella, mientras han pasado los años, muchos casos, siendo ella trabajadora social de profesión y Sam y científico, qué combinación. Así que ha identificado y muchos casos le llegan y le llegaban desde hace muchos años, pero oficialmente desde dos años para acá han decidido poner en práctica y oficializar el nombre de Caseta. Caseta es una organización hoy en día sin fines de lucro, estamos oficialmente, ¿verdad? Somos sin fines de lucro y ofrecemos terapias emocionales, individual, de pareja, de familia y recibimos personas en necesidad, recibimos personas que están pasando problemas de ansiedad, recibimos personas que están pasando por problemas de luto, pérdidas, que usted sabe que en esta temporada del COVID ha sido muy fuerte y sobre todo el encierro. El encierro nos ha vuelto ansiosos a todos, ¿verdad? En algún momento todos hemos experimentado un poquito de palpitaciones porque estamos desesperados y el cierre de las iglesias también ha tenido que ver en esto. Así que ellos han tenido a bien contratar un equipo, como te mencionaba ahorita fuera de cámara, un equipo especializado. Todos los que trabajamos en casetas somos profesionales de la conducta y somos gente de Dios pero somos gente preparada. Tenemos, ¿verdad? Por mi parte yo tengo una maestría de trabajo social, tengo experiencia en diferentes poblaciones pero también siempre hemos sido bastante dirigidos a la fe. Somos dirigidos a la fe en nuestra agencia a pesar de que atendemos todo tipo de poblaciones. Además de esto, de tener una oficina como tal que está ubicada en la calle Irma Ruiz, en Luquillo al lado de Sony City perdóname, en el edificio Sony City al lado de la Isidro Sánchez la vocacional. Allí al ladito estamos y no tan solo ofrecemos estas intervenciones terapéuticas emocionales sino también ofrecemos talleres. Hemos sido invitados a un montón de foros. Hace poco como te contaba también estuvimos incluso trabajando con el Plan Médico Triple S ofreciendo talleres de compañerismo de liderazgo motivando a la gente precisamente porque no tan solo podríamos llegar quizás de manera individual sino también de manera agencial, global, organizacional y también ofrecemos herramientas para eso. Trabajamos en foros eclesiásticos de iglesia, temas de matrimonio, sexualidad, noviazgo, soltería, en general muchos temas. Usualmente las iglesias se nos acercan y nos dicen pues mira estoy identificando tal problemática en mi congregación y ahí va ya casetas y casetas ofrece por quizás un espacio de tiempo usualmente ofrecemos talleres de una hora dos horas pero también ofrecemos seminarios ahora y eso es lo nuevo que estamos probando orientar a la gente pero también educar porque yo creo que el pueblo perece por falta de conocimiento y en ocasiones pues quizás casetas llega a puntos más allá que el pastor que tiene una agenda bastante cargada pues no puede llegar y quizás no conoce ciertos temas pues allá gracias a Dios que nos ha permitido educarnos y nos ha permitido ofrecer este tipo de ayuda y que bendición porque verdad haciendo un paréntesis en eso que tú hablas de la combinación de tener nuestra fe y servirle al Señor también el conocimiento porque verdad en unos años verdad muy atrás siempre se decía verdad que sabemos que Cristo viene pero muchas veces se enfocaba en que no se prepararan que verdad no estudiaban porque verdad estaba la venida del Señor cerca pero que bueno que hay una generación que se ha levantado y que esa combinación de buscar la palabra y meterse en la profundidad con el Señor pero prepararse académicamente ha hecho verdad esta combinación de poder hoy en día ayudar a tantas personas que tienen problemas verdad emocionales aún siendo cristianos porque verdad estamos en este cuerpo y estamos viviendo verdad en una sociedad donde hay muchas cosas verdad que pueden influir a traer un cierto desánimo la ansiedad como tú decías del encierro que trajo la pandemia verdad tantas situaciones de violencia que verdad se vienen en las noticias que ocurrieron verdad con la niñez con los matrimonios porque muchas veces durante el día estaban verdad haciendo sus tareas sus labores en su trabajo y estar en un encierro todo el tiempo todos los días por tanto espacio verdad que estuvieron encerrados pues eso verdad escuché decir que subió el alza verdad del maltrato de chocar en la misma casa verdad familiares matrimonios hijos y que bueno que están estos lugares que tienen esta ayuda que es como un oasis yo le diría en medio del desierto así mismito para poder verdad recibir esa ayuda una de las razones por la que escogí el versículo de acerquémonos pues es precisamente porque es uno de los versículos que yo utilizo en terapia porque el hecho de que nosotros seamos cristianos no necesariamente quiere decir que estamos fuera de ser tocados por una crisis y la realidad es que en las iglesias en ocasiones se tiene que romper el patrón y reconocer que hay cierta vulnerabilidad que debe ser mostrada es una de las cosas que se practica también en terapia usualmente nosotros agarramos tan fuerte nuestros problemas y no se lo contamos sin embargo en la palabra de Dios dice confiesa tus pecados porque mientras tú calles van a envejecer tus huesos nadie se quiere ver viejo nadie quiere estar muy triste ni amargado al contrario nosotros verdad promovemos precisamente el espacio de caseta se llama así porque precisamente es un espacio para crecer y es uno de los hashtags que utilizamos nosotros verdad que mejor que estar en la casa que mejor que estar como en este lugar seguro donde literalmente yo me puedo desnudar ser yo mismo traer a colación y traer exponer cuáles son las cosas que me cargan que me asedian para poner los ojos puestos en Jesús así que este espacio que se ha abierto ha sido de mucha bendición la realidad es que estaba compartiendo ahorita con los muchachos que caseta actualmente tiene más de 250 casos y nosotros abrimos en junio de 2021 nuestra oficina oficial pero previo en la pandemia estábamos atendiendo virtual y como las personas genuinamente lloran botan todo ese dolor y cuando tú ves y ellos te dan las gracias definitivamente Dios tiene que estar en el asunto y Dios tenía que crear casetas precisamente para florecer lo mejor de las personas no tan solo dentro de la iglesia sino también fuera porque a la vez verdad bendecimos también gente que no son creyentes o que no practican la fe como tal de asistir a una iglesia pero gracias al Señor hemos podido llegar hemos podido llegar a la gente hace poco tenía una experiencia de una dama que llegó buscando ayuda para su matrimonio oye y cuando de momento esa dama ya estamos por culminar la sesión y me dice yo le doy gracias a Dios por caseta porque si yo no hubiera corrido aquí a buscar ayuda para mi matrimonio yo no sé donde nosotros estuviéramos mira ella misma lloraba y ella misma me hacía llorar a mí y si me estuviera viendo bendecida sea porque la realidad es que son esos empujones de motivación que en ocasiones uno necesita incluso como terapista pero definitivamente que las personas que se han atendido en casetas saben que nosotros más que profesionales porque yo les digo verdad no necesariamente porque estemos de este lado quiere decir que nuestra vida está perfecta pero somos un equipo y en el Señor somos un cuerpo y la realidad es que cuando decimos acerquémonos pues al trono de la gracia no necesariamente es que vamos a adaptar eso es necesario pero es necesario también adquirir para nuestra vida una guía y una mentoría de gente que tenga el conocimiento de la conducta que conozca cuáles son esos mecanismos de defensa que a veces tengo que no me están funcionando que tengo que modificar ciertas cosas que no es nada más y nada menos que la mano del Señor en nuestra vida y el Espíritu Santo trayendo convicción de las cosas que tenemos que cambiar y modificar y yo quería hacer un paréntesis entre lo que tú mencionaste ahorita porque me gustó mucho que tú dijiste la iglesia se tiene la creencia digo la iglesia general el cuerpo de Cristo se tiene la creencia que solamente las personas que son inconversas que están apartadas o que no conocen al Señor son los que tienen problemas son los que cargan las situaciones son los que se deprimen son los que pasan por ansiedad pero aún personas creyentes no importa cuánto tiempo llevan el evangelio pasan por momentos de depresión pasan por ansiedades pasan por muchas situaciones ¿verdad? emocionalmente hablando y verdad sabemos que tenemos la fe que conocemos al Señor que en su palabra nos fortalecemos pero también hay una humanidad que no podemos negar y dentro de esa humanidad llegan esos momentos y verdad que bueno que ese lugar que existe le trae esa ayuda a esas personas que por el tabú que existe en la iglesia no se atreven a verbalizarlo a lo mejor a sus pastores o a alguien de confianza en la iglesia porque se tiene la creencia que el cristiano no pasa por estas situaciones que inclusive si esa persona pasa por alguna depresión alguna ansiedad está en pecado o está mal porque es cristiano no debe experimentar algo así porque si alguien está pasando por eso está mal cuando somos humanos independientemente tengamos al Señor hay momentos a nuestra vida que llegan esas situaciones y tenemos verdad la herramienta de la palabra pero también tenemos que ser responsables con nuestro cuerpo que es templo el Espíritu Santo y así como vamos al médico y buscamos medicina para tomar para algún catarro alguna condición etcétera también están estos centros de consejería que también te proveen ayuda emocional psicológica diferentes ayudas terapéuticas lo que necesiten una de las cosas que nosotros en sesión también practicamos es precisamente el autocuidado ahora que lo dice de ir al doctor y tomarte medicina hace poco compartí en una terapia y le decía a esta persona esto funciona igual que ir al médico básicamente cuando tú vas al doctor vas buscando ayuda porque tienes un catarro tienes algo tienes un dolor el médico receta tú vas y haces la gestión y compras la medicina y la consumes si yo como persona que estoy recibiendo la ayuda no reconozco que todavía necesito hacer una gestión pues como que el proceso trae trabas pero obviamente constantemente el ser humano pasa por altas y bajas y nosotros lo podemos entender y por eso siempre está la motivación a buscar esta ayuda tan necesaria el autocuidado también es parte de cuántas veces no estamos a veces cansados cargados llenos de trabajo no paramos esta mañana yo te veía corriendo para arriba y para abajo yo sé que es bien difícil pero en ocasiones tenemos que hacer una pausa y decir yo como que estoy siendo demasiado intensa y a veces las mujeres somos intensas esa es la razón por la que también traemos precisamente estos foros y estos foros también de aprendizaje como la actividad de mañana por el hecho de que necesitamos detenernos porque a veces creemos bajo el mismo tabú de que todo lo podemos nosotros hemos recibido pastores en crisis porque la realidad es que no se detiene así que pastor que me estás escuchando si en algún momento te has sentido de esta manera estamos aquí para ayudarte la realidad es que sí porque nos quemamos y tenemos que reconocer que por el hecho de que tengamos un llamado de parte del señor no viene como con estas destrezas superman o verdad como que no sé apoteósico que esto es como que el mundo se termina pero yo no la realidad es que nosotros nos desgastamos y para eso hasta el mismo Dios ha hecho un foro vengan a mí los que están cansados y cargados yo los voy a hacer descansar así que el mismo Dios ha hecho ese foro y a veces nosotros por tantos tabúes que tenemos de creer que somos todo lo podemos eso es la mujer biónica el hombre biónico todo compromiso actividades y es como tú dices hay un burnout de nos quemamos y nos desgastamos nos cansamos y que bueno que siempre la palabra de Dios es medicina en nuestro cuerpo eso es una de las cosas que utilizamos en terapia la palabra de Dios no hay nada nada Miriam que nos afirme más que la palabra del señor cuántas veces hemos tenido problemas de autoestima no estamos seguras de nosotras mismas tenemos quizás nos miramos al espejo y no nos reconocemos pero que más que mirarnos al espejo y saber que caramba yo no fui creada porque si verdad el llamado pastoral o el llamado a liderazgo que yo tengo no me lo dieron porque yo soy fulana de tal no no hay algo dentro de mí que el Espíritu Santo hace arder para buscar ayuda para ofrecer ayuda pero yo tengo que reconocer cuando es el momento de hacer un proceso de introspección ese proceso de mirarnos por dentro a veces yo le digo a mis participantes que es tan importante poner el espejito y mirarnos así hacia abajo para nosotros saber qué cosas necesito arreglar y modificar qué cosas yo necesito verbalizar porque uno de los tabúes Miriam que hay es precisamente el proceso de la violencia intrafamiliar dentro de las iglesias el maltrato dentro de las iglesias los problemas y los conflictos matrimoniales porque quizás no queremos hablar asuntos relacionados a la intimidad a la pasión a la sexualidad que en ocasiones como que pasan también por tabú pero rompe el patrón vamos a hallar gracias vamos a hallar ese oportuno socorro acerquémonos pues porque para eso está hecho caseta lo quieren pasar inadvertido y si no resuelve el problema el problema va a permanecer ahí así mismito y es tan peligroso porque hace poco compartía en un taller que nosotros en Puerto Rico estamos bastante altos en índices de divorcio ahora mismo siete de nueve parejas se están divorciando y la realidad es que esto me preocupa esto me preocupa porque recibimos a diario mucha gente con muchos problemas que realmente vienen de los problemas individuales y me creo que porque la palabra dice pues ve y cásate haz tu familia con eso se resuelve y la realidad es que no la realidad es que yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos necesitado ir a terapia así que tenemos que romper ese patrón y eso es muy importante y hay que ser también de estos pastores que promueva también la necesidad de que si usted necesita aparte de la palabra del Señor yo también estoy de acuerdo y lo promuevo busque ayuda así como cuando usted va al médico vaya también a un psicólogo cristiano un consejero cristiano a un lugar donde puedan de la mano con la palabra del Señor pero también tocar esa área que la iglesia no puede hacer o que usted verá por sí solo no puede resolver así que el Señor tiene todos esos recursos para nuestra disponibilidad pero mañana hay un taller especialmente para mujeres solo para mujeres solo para mujeres y es algo que es poderoso quisiera que nos contara sobre eso pues mira Keila ha tenido a bien hacer un seminario dirigido a mujeres que se llama piezas irreemplazables eso es como un nombre grande incluso cuando me hicieron el acercamiento te tengo que confesar y yo dije piezas irreemplazables pero es que eso es como algo tan verdad y de que vamos a hablar yo le decía a Keila pues mira realmente es que tú me cuentas tanto de participantes que vienen y están quemadas porque vamos a hacer el desglose tú que también eres mamá nosotros somos madres somos esposas somos pastoras somos líderes estamos tan involucradas en las cosas y en las vidas de nuestros esposos de nuestros hijos de nuestra familia somos líderes dentro de la iglesia y por lo tanto también tenemos asuntos que resolver tenemos cosas que hacer siempre estamos corriendo usted no se ha dado cuenta que las mujeres siempre están corriendo y en ocasiones nos acostamos y volvemos otra vez a lo mismo y nos levantamos a mitad de noche tengo que hacer esto mañana tengo que hacer esto este foro se ha abierto para eso para adquirir el conocimiento que necesita precisamente cuando lleguen esos momentos donde mi copa está demasiado llena ya no aguanto más estoy a punto de romperme vamos a aprender cuáles son las estrategias las mejores estrategias para detenernos practicar autocuidado de donde salen estos deseos y esta constante presión vamos a aprender eso porque es necesario conocer las raíces de nuestras emociones vamos a hablar de inteligencia emocional vamos a hablar precisamente de todas las crisis que llegan a la familia y cómo yo puedo separar un espacio para el descanso que es tan necesario a veces nosotras creemos que lo sabemos todo y si yo voy al beauty y si yo voy a hacerme las uñitas yo voy a sacar un espacio pero el autocuidado va más allá y eso es lo que vamos a compartir mañana precisamente porque hemos identificado decirte la realidad yo te diría que como 4 de 5 mujeres que llegan a nuestra salita de terapia no descansan no descansamos constantemente estamos corriendo y corriendo y corriendo y nosotros queremos acudir a lo emocional pero también acudir a la fe a la fe de que yo tengo que reconocer que con mis fuerzas yo no puedo adicional a eso sin decir todos los problemas de autoestima vamos de imagen que no puedo que alguien me hirió que yo tengo que sanar esto todos esos procesos se van a hablar en el día de mañana los recursos dentro de los recursos voy a estar yo va a estar Keila y va a estar ahora se unió también Nicole Chicliana que es parte de nuestra directiva es parte del equipo administrativo de casetas una chica que esa sí que corre esa muchacha siempre está ella ni siquiera está aquí en Puerto Rico nuestro equipo también gracias a gracias a a todas estas adelantos tecnológicos que tenemos ella está en Florida pero ella es parte del equipo administrativo y ella es quien hace todo el proceso de mercadeo digital de nuestra agencia una chica espectacular hija de pastores creyente también por supuesto y ella nos va a bendecir también ella nos va a hablar precisamente de todas esas presiones y como ella misma ha tenido que lidiar con eso porque no tan solo ella trabaja para casetas ella tiene su propia agencia de mercadeo Nicoru si están por ahí en Facebook también la pueden seguir para apoyarla así que es parte de las cosas que no tan solo quien se va a conectar con nosotras vive sino que nosotras también vivimos y vamos a compartir nuestra experiencia de como lo vamos a hacer como lo estamos trabajando como lo vamos a lidiar y el foro que hay también para aprovechar el descanso y buscar la sanidad porque obviamente si no estamos sanos no producimos la realidad es que no nos secamos así como la higuera nos secamos no producimos no tenemos frutos porque estamos constantemente tratando de comprobar un punto que ni siquiera estamos fuertes para sostenerlo y queremos tener a veces un estilo de vida tratando de sostener a nuestros hijos a nuestros esposos a nuestras iglesias pero no descansamos así que para eso hemos hecho este taller y te pregunto a que tipo de mujer va dirigido sabemos que a todas las mujeres pero para que puedan tener las que nos escuchan una idea a que tipo de mujer va dirigido esta bendición de taller que tenemos mañana esto va dirigido a todo tipo de mujeres obviamente hay unos foros y unas edades yo diría que desde que una chica que comienza a trabajar y está estudiando ya podría recibir de este taller ¿por qué? porque también tenemos participantes que son estudiantes y están quemados de la conexión virtual y en ocasiones también tienen muchas responsabilidades así que yo creo que desde 18 a 99 años hay un espacio para ti mujer yo creo que podemos ser bendecidos podemos ser bendecidas y pronto también quizás se abra uno para hombres porque tenemos que abogar por ellos también pero si tenemos la bendición que este foro se abra de 18 años en adelante se entiende que pueden recibir algún tipo de material beneficioso para ellas y ahí en adelante vamos a ver qué va a pasar mañana es un seminario que está acreditado tiene tres horas de acreditación por Bible Missionary Christ College gracias al Señor ellos están apoyándonos también en esto y esperamos es el primero que hacemos y es algo ¿verdad? como de prueba para nosotros pero hemos visto que muchas muchas mujeres se han matriculado y cada vez que nos llaman bueno yo creo que casi todas nuestras participantes que están ahí activas bueno estoy esperando que sea el sábado hay mucha gente emocionada esperando por eso porque obviamente tenemos recursos que están llenos de Dios primero pero también son profesionales que tenemos quizás la experiencia basada en la práctica no tan solo lo enseñamos sino que también lo vivimos hay mucha expectativa ¿verdad? hay muchas mujeres que están en la expectativa de lo que mañana va a suceder porque ¿verdad? aunque es recomendado para todas hasta 99 años como tú dijiste pero sabemos que hay una población especialmente mujeres con ministerio con liderazgo que tienen que hacer un balance entre lo que es el ministerio el matrimonio los hijos ayudar a tantas personas en no cargarse también con las situaciones mujeres que son ¿verdad? madres aunque no tengan ministerio esposa aquella que tiene ¿verdad? su trabajo o que es empresaria y tiene su negocio diferentes facetas de tu vida son situaciones ¿verdad? que tienes que aprender a manejar y tener un balance entre lo que es lo emocional como tú decías ¿verdad? y la vida diaria y poder entonces cumplir con todos esos roles así que todas esas mujeres que nos están viendo en esta mañana si tú ¿verdad? tienes ministerio pastora evangelista si tú ¿verdad? adoradora misionera ujier si tú tienes ¿verdad? tus hijos eres ama de casa casado soltera no importa si tú ¿verdad? tienes tu empleo o eres una mujer empresaria o estás desempleada pero tienes ¿verdad? muchas situaciones en tu vida diaria cuidas un familiar encamado tienes responsabilidades no importa si eres mujer tú debes ¿verdad? ser partícipe de este taller que se va a ofrecer mañana ¿mañana en qué horario? mañana estamos desde las 11 de la mañana el curso es de 3 horas así que vamos a terminar a las 1 o 2 de la tarde ya vamos a estar terminando tiene un costo de 25 dólares el registro es importante que usted entre a nuestra página de Facebook casetas, servicios y consejerías múltiples ahí está el registro de enlace ese registro de enlace lo lleva a nuestra página de Facebook perdóname nuestra página oficial www.casetacresemoscontigo.com ahí también está el registro usted llena toda la información y entonces hace el pago vía ATH móvil ATH móvil usted va a entrar al área de negocio y va a escribir la letra K y la letra Z sale servicios y consejería casetas, servicios y consejería y ahí hace el pago de 25 dólares a su email bajo esa misma información le va a llegar todo el link de conexión los materiales si necesita alguno que básicamente es ninguno es lápiz y papel y computadora o celular en mano porque eso es lo mejor de nuestro seminario que verdad pueden ser virtuales como pueden ser presenciales ojalá tengamos la oportunidad de pronto hacer uno porque siempre es bueno el cafecito con los sanguichitos y el feedback de tener esas damas preguntando preguntas y respuestas exactamente probablemente dentro de mañana se va a hacer también un foro parecido vamos a tener dinámicas incluso así que vamos a hacer vamos a hacer un tiempo bastante ameno que bueno la vamos a pasar bien los tres recursos están preparados estamos todas verdad bastante saturadas del tema porque también una de las cosas que te iba a mencionar es que caseta trabaja mucho bajo la neurociencia y como nuestras emociones también tienen repercusiones en nuestro cuerpo lo que nosotros no decimos no hablamos y seguimos metiendo mano metiendo mano metiendo mano se nos va a acumular en el cuerpo y lamentablemente pasa y desemboca en condiciones que son inmunodeficientes condiciones que quizás son condiciones crónicas que a veces uno dice pero de donde salió este dolor de espalda este espasmo que no puedo eso tiene que ver con la neurociencia y toda la ciencia detrás de nuestras emociones así que todas esas cosas las vamos a traer mañana me estoy adelantando estoy hablando de más pero todo eso lo vamos a traer mañana así que va a ser quizás una información bastante jugosa yo les invito a todas que siempre tengan libreta y papel en mano yo creo que eso es lo más importante que tengamos porque yo creo que podría marcar incluso un antes y un después en nuestro conocimiento sobre las emociones porque no en todos los lados se está practicando esto a veces por los mismos tabúes tenemos mucho mucho miedo de quizás hablar o entrar por miedo quizás a caer en una crisis pero para eso estamos para precisamente esos foros que se abren para acercarnos al trono de la gracia y verdad también tenemos la bendición que como es solo para mujeres estamos en confianza que vamos a tocar todos estos temas que atañen verdad a nosotras como mujeres a todo lo que es nuestro entorno verdad nuestro diseño como mujer lo que nos afecta tantas cosas y como tú decías si va a estar esa dinámica de interactuar preguntas y respuestas verdad pues no pierdas esa oportunidad yo también estoy expectante verdad a lo que va a suceder mañana porque gracias a Dios verdad voy a conectarme también y hacer parte de esa bendición así que yo le motivo a todas y cada una de esas mujeres que están ahí conectadas aquí a través de la radio del parochat del internet de la televisión que estaban viendo ahorita verdad la información que estaba pasando verdad el canal en relación al taller que no se lo pierdan que mañana sean partícipes ese donativo de 25 dólares es muy importante porque yo sé que Nadejka le va a explicar pero según lo que he escuchado como ellos son una fundación sin fines de lucro tienen verdad también esa oportunidad de ayudar a otras familias y con eso que usted está sembrando de 25 dólares ellos pueden impactar a alguna familia así que ese es el propósito del costo de los 25 dólares pero usted se va a llevar mucha más bendición verdad usted está sembrando pero se va a llevar una bendición que lo va a enriquecer a usted a nivel emocional personal y verdad se va a multiplicar en la vida de otro porque cuando usted recibe esa bendición usted empieza a caminar diferente y puede ayudar a otros también así que le motivamos a que no se pierda esta oportunidad porque eso aplica a todas mañana eso va a ser una bendición con recursos poderosos profesionales de la conducta humana mujeres cristianas así que que más podemos pedir una de las cosas que también ahora que me lo mencionas el asunto de ayudar porque somos organización sin fines de lucro es la importancia de que caseta también no tan solo ofrece talleres consejerías terapias nosotros tenemos unas ramas y ahora que hablas precisamente de ayudar a otros quiero hacer mención de charity mission en navidad nosotros incluso como agencia ofrecimos regalos a niños en necesidad gente que se identificó mira vamos a llevarle una compra a tal familia que sabemos que está pasando por una necesidad ha venido a buscar ayuda y sabemos que están haciendo el esfuerzo para buscar ayuda de terapia sabemos incluso que apenas como dan más allá de sus fuerzas y hemos tenido a bien precisamente ayudar a familias como esta no obstante también los recursos son parte de casetas por ejemplo allí tenemos a Sandra tenemos a Lourdes tenemos a Cris por mi parte también estoy full time en casetas también ¿verdad? tenemos servicios para ofrecer a toda esta gente en necesidad pero también en nuestro empleo nuestro trabajo y es importante a veces porque ¿verdad? en ocasiones nos acostumbramos a que porque somos base de fe quizás pues no tenemos no tenemos que pedir estos donativos pero estos donativos van dirigidos a seguir bendiciendo y extendiendo la obra del Señor esto es parte de nuestro trabajo esto es parte de lo que el Señor nos ha llamado a hacer así que 25 dólares como dijiste eso es parte de lo que nosotros sembramos pero nos está añadiendo a nuestra vida muchísima más muchísima más bendición así que esto es parte de Charity Mission tiene es una obra de caridad social ofrecemos precisamente en Navidad llevamos regalitos a los niños ofrecemos compras cuando identificamos hemos en este año en este lapso de tiempo desde junio para acá hemos llevado actividades así los de ancianos así que si alguna me ve contáctenos búsquenos que nosotros vamos y nosotros llevamos bendiciones allá también en ocasiones que nuestros viejos están metidos allí solos tristes no necesariamente están quizás tienen como verdad tanta necesidad de ser escuchados también llegamos a esos foros así que Caseta va a todo tipo de población Dios nos ha permitido de verdad es algo grande y bonito damos gracias a Keila y a Sammy porque constantemente nosotros vemos su esfuerzo nosotros vemos que Keila sale de su trabajo llega a las oficinas atiende también participantes en ocasiones y ellos están dando el más allá y yo creo que todos allí en la oficina tenemos incluso los mismos participantes cuando llegan nos dicen ay como que estoy en paz como que me siento en paz siento que lo que estoy haciendo está bien estoy buscando ayuda para mí todos son tratados de una manera muy amable de manera familiar hace poco compartía que precisamente una de las como quien dice es parte de la jerga de nuestra oficina es como que el que entra es familia y ofrecemos ese foro que es familiar pero también es incondicional tú puedes venir como tú estés la realidad es que el Espíritu Santo es quien hace el trabajo y nosotros ¿verdad? ponemos manos a la obra para trabajar con quien lo necesite pero venga matricúlese regístrese busque nuestra ayuda llámenos para la iglesia porque precisamente atendemos a todo tipo de población eclesiástica sean conservadores no conservadores nosotros llegamos a donde sea bajo lo que usted nos solicite y ha identificado de su congregación y aparte de lo que son los talleres cuando se van a tratar temas a nivel profesional de alguna situación ¿verdad? familiar de verdad matrimonial o de lo que sea acciones ¿verdad? entiendo que tienen esa confidencialidad ¿verdad? que es tan importante entre esa relación ¿verdad? cliente y ese terapeuta así que usted no debe tener ningún temor ni preocupación de por qué salir a buscar ayuda y a compartir esas situaciones que ¿verdad? le están aquejando que están trayendo una inestabilidad en su entorno cuando hay un lugar que tiene base de fe un lugar ¿verdad? que son personas que le sirven al señor cristiano y que también al mismo tiempo son profesionales de la conducta humana que están ahí preparados para ayudarte así que aunque el taller es solo para mujeres pero el lugar da servicio a hombres a mujeres a matrimonios a jóvenes ¿verdad? a todo tipo ¿desde qué edad? pues realmente atendemos como de 5 años en adelante podemos hacer evaluaciones niños también que bendición exactamente como te compartí ahorita incluso hasta el mismo tribunal ya está enviando casos que ofrecemos terapias paternofiliares para ser mediadores de conflictos problemas entre parejas que quizás se están mediando en tribunales también usted puede contactarnos porque en ocasiones los tribunales recomiendan este tipo de ayuda así que mira como Dios nos ha permitido llegar a todos los foros que hasta la misma ley confía en las bases de la fe en dos años acudir esta bendición exactamente en dos años y oficialmente desde junio que estamos en la oficina como tal pero incluso hemos podido extendernos tanto y tanto que hasta la misma ley nos provee mira vamos ayuda tenemos que reconocer nosotros no podemos solo le entregamos a ustedes esta oportunidad así que el señor nos ha bendecido nos ha bendecido pero a mucho la realidad es que cada persona que ha entrado a nuestras oficinas ha salido bendecida de una manera u otra ya sea desde ese trato de las asistentes administrativas Sandra y Lourdes que están probablemente escuchando ellas son las mejores yo creo que incluso ya dentro de los mismos chistes que hacemos dentro de la misma agencia ellas son las primeras terapistas oye porque cuando la gente nos llama que mira me pasa esto y esto y esto y ellas son las que ese primer oído que presta atención a la necesidad de la persona ellos tratan con mucho amor ellas pues las facilitan tenemos estamos de martes a sábado en nuestras oficinas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y hay algunos días que hay recursos que pueden tener ese horario extendido también como atendemos virtual pues aunque estemos de martes a sábado pero quizás pudiera haber un espacio donde se hace se encuentra como ese punto medio entre el participante para ya sea para encontrarse en la oficina o atenderse virtual que eso es muy importante si nos van a llamar a nuestras oficinas puedo dar los números de teléfono ya claro que si es el 939-282-7909 anote si 939-282-7909 o 939-284-5812 los números están en pantalla también para que usted llame allí le va a contestar Sandra o Lourdes esas son las mujeres más amorosas que tiene casetas porque mientras nosotros estamos en sesión ellas contestan teléfono ellas mueven agendas esas sí que son superman así que ellas les van a responder todas las preguntas que usted tenga con mucho amor y allí verdad cuando usted llame usted va a expresar qué es lo que necesita ellas les van a orientar no tan solo para el taller de mañana sino también para los servicios de terapia o talleres si usted es pastor si usted es líder si usted es presidente director de alguna agencia tiene algún equipo de empleados que está buscando te está presentando quizás algún tipo de problemática usted quiere orientar quiere ofrecer servicios a sus empleados a sus seguidores la necesidad que usted tenga usted llame que probablemente caseta le puede resolver así que agradecemos también este foro que se abre en pantalla también tenemos la mayoría un resumen de los talleres que ofrecemos manejo de estrés ansiedad sexualidad motivación liderazgo prevención del suicidio matrimonios autoestima muchos y que muchos problemas se identifican a veces en las iglesias donde hay humanos hay como que conflictos pero eso eso no es nada más y nada menos que nuestra naturaleza pidiendo a gritos la intervención de Dios a veces creemos que porque somos cristianos no podemos no podemos solicitar ayuda no tenemos a nadie que nos escuche pero yo creo yo creo en agencias como esta precisamente que que Dios ha tenido a bien crear y poner en el corazón de nuestra Keila para que precisamente llevemos a cabo esto estamos a tu disposición los números de teléfono son 939-282-7909-939-284-5812 estamos ubicados en la calle Irma Ruiz en el edificio Sony City cuando usted va entrando ¿en qué pueblo? en Luquillo cuando usted va entrando por ahí que está el mall que está Wendy está McDonald's está la high school Isidro Sánchez ahí en el edificio del lado estamos allí para ustedes estamos en el segundo piso en el local 203A no tan solo está allí caseta también nosotros tenemos colaboración con una dula Bárbara Bárbara es una bendición a nuestra vida incluso ¿verdad? ella ofrece servicios de dula no quiero dejar pasar la oportunidad de también quizás y dula una partera es como si fuera una partera ella ofrece esas orientaciones bendito que a veces las madres necesitan sobre la lactancia que si el proceso de posparto y hemos tenido tantas embarazadas que llegan allí nosotras le damos mucho cariño y siempre ¿verdad? las recibimos las primerizas tienen mucho temor así mismito y también problemas emocionales que vienen a raíz de la depresión posparto madres solteras que en ocasiones pasan todo este proceso Bárbara está allí la agencia de ella se llama Útero Creativo si usted tiene duda puede llamar también a Caseta porque Caseta la va a conectar con ella ella se llama Bárbara ella es una bendición a nuestra vida la realidad es que hemos hecho una amistad una hermandad y mira que cosa que incluso siendo con bases de fe también ofrecemos servicios como esto cuántas embarazadas no hemos atendido en procesos tan difíciles ella misma les asiste incluso hace poco ya nos contaba que llegó a asistir incluso a una a un proceso de posparto directamente a la casa quién hace eso ahora en tiempo de pandemia y ella misma ha tenido a bien estar ahí para sus clientas para sus pacientes ella te asiste también en el proceso de preparto posparto así que ella se llama Bárbara pero la agencia se llama Útero Creativo están en el mismo local de Caseta en el local 203A en el edificio Sony City en Luquillo si usted tiene duda puede llamarnos nuevamente 9392827909 9392845812 Útero Creativo y Caseta Servicios y Consejería estamos para ayudarle ok te preguntaba también que vas a clarificar nuevamente la información de que ahora en pandemia lo que son el taller es virtual pero lo que es el tratamiento o lo que es la consejería o trabajar directamente con los casos ustedes tienen opción virtual pero también presencial si tenemos virtual y tenemos presencial ¿cómo se trabaja la cita? usualmente cuando las personas nos llaman se coordina una cita de martes a sábado de 9 a 5 ok si hubiera una excepción pues se hace se arregla con la persona y por ejemplo pues le damos en ocasiones atendemos gente hasta de CIDRA CIDRA, CAY atendemos gente de Florida de Texas la realidad es que si usted nos está viendo desde los Estados Unidos y usted necesita agencias como esta que precisamente le asista usted puede solicitar los servicios porque lo ofrecemos de manera virtual exactamente y le damos la opción si usted todavía no se siente listo y usted está en Luquillo en Río Grande área este y no quiere llegar porque no quiere que lo vean no quiere verla porque en ocasiones por lo que hablábamos ahorita del tabú hay tanta traba pues mira lo podemos atender de manera virtual con mucho amor y cariño o también usted puede llegar a nuestra oficina incluso la oficina tiene un foro parecido a este porque hemos quitado hasta la barrera del escritorio sino para que usted se sienta en casa en confianza precisamente hemos quitado la barrera del escritorio el señor nos ha bendecido tanto que pronto vamos a hacer unas remodelaciones y todo porque te digo la gente llega la gente necesita y la gente busca ayuda así que el proceso de las citas usted llama allí a los números en pantalla a Lourdes o a Sandra y entonces ellas le coordinan una cita ya sea virtual o presencial se trabaja por cita no es como que pues llegué estoy en una crisis voy a llegar a ver si me atienden allí nosotros podemos orientar pero usualmente las sesiones se trabajan por cita entendemos que es lo mejor obviamente siempre en todo momento con mascarilla puesta y utilizando los protocolos del COVID y eso también guarda como esta confidencialidad el participante sale otro participante entra teniendo un espacio de tiempo para respetar el proceso de confidencialidad que tanto es tan importante para todos nosotros yo creo que eso es una de las cosas que mejor se ve en este tiempo porque quizás considerando o haciendo contraste con agencias gubernamentales que también ofrecen salud mental pues no hay como esa confidencialidad así que nosotros respetamos bastante eso y eso es algo que tenemos la conocida ley IPA de la ley de privacidad del paciente y confidencialidad exactamente así que si usted tiene alguna duda los números puede llamar puede coordinar con nosotros ya sea virtual o presencial hay un foro para ti y hasta ahora fíjate al principio lo virtual era como que caramba una consejería virtual que raro pero usando la plataforma Zoom imagínate hay que aprovechar los adelantos tecnológicos que tenemos ya sea si usted no quiere que lo veamos hasta por llamada hemos atendido así que yo creo que lo mejor es que tenemos un espacio para crecer en casetas amén y rapidito el nombre de casetas casetas servicios y consejerías los números son 939-282-7909 939-284-5812 nuestra página de Facebook casetas servicios y consejerías múltiples y tenemos nuestra página de Facebook www.cacetacrecemoscontigo.com www.cacetacrecemoscontigo.com ahí también está el link para solicitar consejería porque si no desea llamar también tenemos un link y entonces una de nuestras asistentes coordina con usted una cita pero rapidito ¿por qué el nombre de caseta? caseta porque es un espacio para crecer es un foro que se abre para que usted se sienta seguro en casa y usted derrame todo lo que le hace y ha puesto los ojos en Jesús ya tiene esa verdad ese hincapié que le hago para que usted sepa que es una oportunidad donde usted tiene esa apertura para usted poder exponer lo que le está quejando y para poder crecer como mujer como persona como ser humano aquel también caballero joven o cualquier persona a un anciano o niño porque ahí está para niños pequeños que tiene alguna necesidad ahí está el centro de consejería caseta para ayudarle y recuerde mañana ese taller usted no puede perderse la mujer que está conectada ahí mujer guerrera tiene que aprovechar esa bendición así que se conecta el pago 25 dólares para poder seguir bendiciendo otra familia necesidad y lo puede hacer a través de ese número a través de ese mismo número exacto si usted nos llama allí las secretarias y las asistentes administrativas les van a estar orientando y le vas a dejar saber entonces el registro de enlace y cuál es todo el proceso de pago también es importante que cuando usted llame deje su información si de momento usted ve que está llamando y no se le contesta usted también nos puede escribir vía whatsapp o también nos puede escribir a la misma página de facebook nosotros le vamos a contestar pero obviamente cuando entra toda la avalancha de llamadas allá tienen que estar las muchachas vueltas imagínate pero la realidad es que usted continúe llamando no se pierda la oportunidad piezas irreemplazables es un taller dirigido a la mujer y así vamos a aprender muchísimo mañana ya mañana estamos ahí a la vuelta de la esquina y yo voy a estar en esa bendición de poder recibir todo eso así que las esperamos mañana en el taller piezas irreemplazables así que damos gracias al centro consejería a caseta a que el angulo a su esposo Sammy a Nadejka González que en esta mañana estuvo a bien venir a compartirnos esta bendición y me gustaría que hicieras una oración corta porque ya el tiempo nos traiciona para poder cerrar este programa claro que si señor te damos gracias por la bendición que nos das de abrir foros como estos para llevar la salud mental gracias porque tú estás aquí gracias porque estás en caseta gracias porque has tenido a bien precisamente llevar el evangelio de una manera moderna gracias por los adelantos tecnológicos que tenemos para poder llegar a las personas en necesidad yo te pido que si hay alguien en este momento que se siente inquieto cuando ellos llamen puedan recibir ese abrazo que necesitan esa palabra de apoyo gracias Padre Celestial por tu Espíritu Santo que nos convence nos convence para que corramos hacia tu presencia para hallar ese oportuno socorro gracias señor en el nombre de Jesús amén 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 así que gracias a la audiencia que ha estado conectada y como siempre saben que aquí en este programa se traen predicas temas espirituales se traen también testimonios pero también siempre yo traigo toda esa información valiosa que afecta el diario vivir de ti mujer para que para que puedas levantarte fortalecerte y salir hacia adelante por eso traemos siempre talleres y toda esta bendición que hay en nuestro alrededor para que tú seas parte y puedas seguir creciendo en el Señor y como siempre te digo y siempre recuerda mujer guerrera levántate porque tú fuiste creada la patada de la cabeza al diablo Dios te bendiga bendiciones y y y y y y y Gracias por ver el video.